Tacos y más tacos. Pareciera ser uno de los imponderables de la vía diaria que para un grupo de diputados del ABC, liderados por Eric Aedo, debe ser enfrentado por la vía de una enmienda a la ley de tránsito. El proyecto, hoy en análisis en la Comisión de Transportes, avanza aprovechando la herramienta vigente destinada a disminuir el tránsito por razones de contaminación. Así, se propone utilizar el mismo sistema para atacar la congestión vehicular, la que pasa por el impedimento de circulación conforme al número de patente. La propuesta determina que la prohibición debe fijar en forma clara y precisa su duración con expresión de fechas, horarios, zonas en que se aplica y excepciones. Para efectos de la determinación del tipo de prohibición, los fundamentos de esta y sus excepciones se podrá considerar el tipo de vehículo, la naturaleza del servicio que preste, el combustible que emplee y el número de ocupantes que simultáneamente lo utilicen, entre otros factores.